Música Nosotros acá en la parroquia de Jesús del Buen Pastor, que está conformada por siete comunidades, tenemos la posibilidad de recibir nuestro aporte de diferentes maneras. Una de ellas, a partir de la generosidad de nuestros hermanos y hermanas que vienen a nuestras celebraciones litúrgicas, con la ofrenda, con la colecta, junto con ello tenemos también unas campañas durante el año, campañas de invierno, campañas de Navidad, que generalmente, por ser tan generosa nuestra gente, no solamente de nuestro territorio parroquial, sino que cercanos, amigos de nosotros, van aportando y eso permite tener un excedente que nos colabora, por ejemplo, para poder financiar las ayudas fraternas en mercadería a algunas familias que nosotros asistimos. Tenemos fieles devotos, una enormidad, y vienen porque se sienten muy acogidos acá. Les gusta venir, nuestra parroquia es muy apañadora y gente que viene de muy lejos. Y a nosotros como grupo nos llena eso, nos llena, hay gente que colabora mucho, nosotros todo lo causamos a la parte social. En cuanto, si te hablo un poquito de eso, San Expedito también pertenece mucho a la parte social de nuestra comunidad, de nuestra parroquia, ¿ya? Gente llega, trae aporte de mercadería y todo eso va en plena ayuda de nuestros hermanos y hermanas que son los que más están necesitando en estos momentos. La fe que tiene la gente en San Expedito, porque realmente tú ves llegar cualquier gente. Es el día que más mercadería nos llega, muchísimas mercaderías. Entonces ellos están retribuyendo lo que San Expedito les da, lo que Dios les da, ¿no es cierto? Ellos traen en los víveres que es. Pero tú ves mucha gente, traen flores, traen velas. Es muy, muy, muy bonito. Hay mucha desinformación al respecto del 1%. Todos piensan que todo ese dinero va al Obispao o que va a Roma. Y no es así. El 11% se va al Obispao, el otro queda todo aquí en la comunidad. Y con ese dinero se hacen todas las ayudas a distintos sectores, a familias. Se compra mercadería, se arregla la parroquia, se arregla, se compra las velas, se compra tanta cosa que se necesita como una casa. Personalmente siento, me voy a emocionar. El Señor nos ha dado tanto. Nos ha dado vida, nos ha dado salud. Lamentablemente tuve un accidente en mi marido el año pasado. Y gracias a la oración del Señor, él está vivo, está parado, está caminando. Entonces, no me duele gastar en comprar velas, en comprar alguna cosa. Mi dinero personal para entregarlo a los que no necesitan. Durante el tiempo de la pandemia hemos podido llevar a cabo una campaña económica. Y aún así, los recursos siempre son escasos. Quizás hay recursos que no son tan materiales, tan tangibles. Y yo quisiera destacar eso, que es el tiempo, la dedicación, los mismos materiales que entregan nuestros agentes pastorales para hacer sus actividades. Acá los recuerditos, los materiales de catequesis y todo eso siempre surge desde la generosidad de nuestros agentes pastorales. ¿Cuál es el fondo de todo esto? Que nosotros sabemos que, como lo dijo el apóstol Pablo, aquel que da con generosidad, con alegría, Dios le retribuye. Y quizás eso es uno de los elementos que más nos mueve. El 1%, bueno, uno trata de retribuir las tremendas bondades y las tremendas bendiciones que Dios le da a uno a través de un granito de arena que es el 1%. Que a veces ni siquiera es el 1% que uno entrega, pero es un compromiso que uno hace y trata de entregarlo en su justa medida, quizás. Yo en la parroquia llegué en un momento muy difícil de mi vida, con mi familia y todo lo que yo... Y llegué pidiendo ayuda a Jesús. Era el único amigo que me quedaba. Y él me presentó una comunidad que también vive bajo la letra de la Iglesia Católica, que es EPE. ¿Qué significa EPE? EPE significa Encuentro de Papá en el Espíritu, donde conocí a unos hermanos, a unos amigos muy buenos. Siempre estoy en mi alcance, lo doy. Y yo considero inclusive que hasta le da la facilidad a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tan poquitito. El 1% no es nada. Bueno, la misión del 1% está más vinculada hoy día a la recaudación, aquí en los mismos templos, nuestros siete templos, porque nuestros agentes pastorales, los misioneros del 1%, quizás están más dificultados para poder dirigirse a los lugares. Aún tenemos misioneras que hacen un trabajo y un servicio enorme, pero se realiza de esta manera. Y junto con ello, las campañas, hemos estado haciendo quizás más visibilización, más promoción de la campaña, no dedicada solamente a un tiempo específico, sino que permanentemente tratando de animar y alentarnos a esta colaboración como católicos. Desde muy pequeña, cuando hice la primera comunión, el Señor se me manifestó a los 10 años. Y de ahí yo nunca más salí de la Iglesia. Entonces, siempre todas mis cosas están confiadas al Señor. Mi mamá falleció cáncer de mamá y mi marido estaba con un cáncer testicular. En el mismo momento los dos. Así es que ahí fue muy grande porque tenía dos enfermos, cinco niños a mi cargo y los bolsillos daban vuelta para afuera. Y resulta que nunca faltó. Y yo tenía una pequeña oración que le decía, Señor, no me quites la cruz, pero no me sueltes la mano. Y de eso me venía una paz, y una calma, y una tranquilidad, pero que era como un bálsamo, era una cosa muy hermosa. Y esa era toda mi oración siempre. Y fue, pero hasta el día de hoy sostengo la oración. La comunidad es muy generosa en todos los sentidos. En sentidos materiales, sentidos espirituales, y sentidos también de acompañamiento. Aquí me ha tocado ver y experimentar hermanos que yo sé que de repente han caído en alguna desgracia económica, y ellos por sí solos a veces se acercan a mí y me dicen, ¿sabes qué? Queremos ayudar a esa persona, pero sin que lo sepa. Una experiencia, una experiencia más fuerte que me ha tocado vivir, es que yo trabajé 20 años en una empresa y de un día para la otra esa empresa quebró, nos despidió a todos y no nos pagó nada. Imagínate. Y quedé así. Y yo nunca dejé de... Bueno, de hecho, me sirvió para tener un trabajo con menos horas, porque trabajaba demasiado, y acercarme más a la iglesia y a Dios. Entonces, como que yo me refugié en esto, porque para mí era un gran dolor de haber trabajado tanto tiempo y de un día para otro ya sin nada, y teniendo hijas grandes y un hogar al cual mantener. Pero yo decía que eso sí iba a solucionar y tenía fe en que si Dios había permitido que eso pasara en mi vida, es por alguna razón. Y eso fue. Yo creo que me acerqué más a Él. Mucho más a Él. También decir que dentro de esta solidaridad se amplía, no solamente, por ejemplo, una campaña donde hermanos y hermanas de otras comunidades, de otras ciudades, de otros países incluso, aportan. También tenemos una solidaridad entre parroquias de hermanas, por ejemplo, la parroquia de Reñaca. Ellos nos aportan mensualmente con una cantidad de mercadería. Eso nos beneficia para poder también ayudar a nuestra familia aquí de escasos recursos. Acá en la parroquia de Belpastor tenemos 12 familias. Tenemos muchas familias que es de acá de la Toma al Frente, que son los más vulnerables de acá, del segundo sector. Ayudamos con mercadería y con enseres para los niños, según la fecha escolar, Navidad, prácticamente en esas fechas más importantes. Y efectivamente la gente que viene a misa y la gente de la comunidad nos ayuda harto para poder juntar la mercadería para la gente. Los sábados, los domingos, cuando vienen a misa, un granito con otro granito se va juntando, un fideo, una salsa, un azúcar, un aceite. Así se van juntando bolsitas para poder darle a las familias, porque todo está cada vez más caro y no nos alcanza para toda la gente. Entonces, así nosotros vamos ayudando cada vez a más gente, a más familias de acá, de la comunidad y de acá, de los sectores. Me motivó a muchas cosas y me sirvió, conocí muchas personas y en el sentido del dar, del dar. Que la gente que menos tenía era capaz de desprenderse a veces, que yo siempre les decía, no importa la cantidad, lo importante es que sea todos los meses, lo que uno pueda. Porque en el fondo, les decía, todos los fondos que se reúnan son para varias cosas. Entonces, tuve mucha, mucha gente, que más de 40 personas que yo visitaba. Y fue gratificante para mí, una por conocer y porque ver de verdad que la gente es dadivosa cuando uno le pide colaboración, lo hace con cariño, cuando uno le explica también para qué se utilizan los dineros en las parroquias. Porque hay gente que dice, ah, pero si las parroquias tienen tanto dinero y ahí uno entra a explicarle que no es tan así. Pero fue súper gratificante haber servido en ese, estar en ese servicio de misionera. Para mí fue una declaración de Dios hacia mi vida en el tiempo que estaba en el seminario de que nunca me iba a faltar a mí algo. Y ese algo que no me iba a faltar siempre lo he vinculado al donde voy a estar. Por lo tanto, sabiendo que pertenezco y somos de una comunidad en donde los recursos no nos sobran, al contrario, nos faltan, he visto esa mano providente de Dios a partir de su seguridad hacia mí y de eso que me manifestó. Que nunca me iba a faltar algo, por lo tanto, donde pueda estar siempre va a estar esa generosidad para tener. ¡Gracias!